Bien Ah, ya está, a ver, voy a hacer el cultivo y todo Voy a ampliar un poquito la casa Voy a ir a una mina, voy a construir, todo Yo creo que las minas, a ver, yo voy a jugar normal, ¿no? Pero yo lo voy a... Como poner en la edición, ¿no? Así súper rápido Porque si no va a ser eterno el video Yo creo que este video va a ser, fuau, larguísimo Además de que no quiero terminar el video sin conseguir diamante De una vez, rápido, el diamante, pa Rápido y, bueno, seguro Así que Me voy a hacer palitos Bueno, he hecho muchos palos, no importa Pero sí, yo quisiera conseguir en este video Diamantes, o sea, no sé cuánto puedo tardar Puedo tardar capaz mucho Por eso digo que la parte de la mina Yo lo quiero pasar así súper rápido O sea, sin... Es en la edición que sea con velocidad rápida Ya Me gustaría hacer como un lugar para... No sé si un palo o algo así como un obelisco Pero... Quisiera algo para recordar dónde está la casa Así que Primero haré esto Es como... A ver, es como Un palo enorme y con una escalera Y tal vez construya algo en el futuro allí Pero eso ya es más Para el futuro Porque ahora no creo que haga algo Solo quiero poner ese palo Y ya Con eso ya podría más o menos Identificar la casa A ver Tengo las coordenadas Pero no sé si... A ver Útiles son Pero no me gusta usarlas La verdad Pero igual O sea, el chiste es ir Bien No sé Creo que un poquito más No sé también qué tan grande A ver A ver Me alcanzan las escaleras ¿No? Pero Pero A ver Yo creo que No sé si también lo puedo ampliar Tal vez lo puedo ampliar En algún futuro Pero Por ahora solo quiero que sea el palo No sé A ver Podría construir un poco más ¿No? El chiste es que se vea Uno Dos Tengo treinta bloques No sé si todo lo usaré Porque Ahí yo creo que sí ya es excesivo ¿No? Ahora también No sé si tengo que poner luces O sean torchas No sé si se Los monstruos llegarán No creo Porque Esta Es un palo muy grande Y no debería generar tanta sombra Porque le quiero hacer como una base ¿No? Para Poner algo Tal vez ponga esto Para rayos Se dice Con el acero No Con el cobre Creo que puedes crear Así que Puede que le haga eso Yo creo que a esta altura Estaba bien Si O sea Más allá del diamante Y todo También quiero conseguir Mucho hierro Que me va a ser útil Y El oro ¿No? Porque para el infierno O sea Para el nether A los chanchitos Hay que darles Este Oro Para que te vean cosas Pero eso yo no creo que lo haga ahora Yo Yo creo Voy a jugar hasta que Consiga diamante Y un poco más Y ya está Y eso No sé cuánto me puede llegar a tomar A ver Vamos Tengo el perrito Me gustaría conseguir gatos Pero He buscado Y parece que es con Con aldeas O sea Tienes que tener una aldea No sé si cerca Pero Hay que encontrar una aldea Y en allí salen los gatos Y darle pescado Creo que la caña de pescar Puedo hacerla Porque es solo hilo y madera O sea Un palito creo Así que no debería ser difícil ¿No? Pero bueno También me gustaría Tener gallinas Y ovejitas Las vacas También Bueno a ver Yo quisiera tener todo ¿No? Todos los animales Pero Pero creo que podría empezar Por los Por los pollos Además que eso me va a dar comida Casi infinito Otra cosa que me daba Comida infinita Era Aparte de los animales Era Creo que había una semilla especial Creo que era de papas Creo que eran las papas Pero eso también tengo que ir a una aldea ¿No? Porque Yo no he encontrado Así que yo tendría que ir a la aldea Y esperar a que Bueno No solo esperar Sino Tendría que revisar la aldea Y ver si hay este Si tienen un cultivo Porque los aldeanos También pueden cultivar ¿No? Me gustaría haber hecho Mi casita Al lado de una aldea No lo sé A ver También no sé Si podría hacer más casas O sea Ya tengo esta ¿No? Que Que es la base Pero no sé Si podría hacer más casas Aún así No importa Yo creo que No va a estar tan complicado El juego Yo sé Donde es lo más complicado Es la conseguir las varas De End No Del Blaze Y evidentemente Matar al dragón De ahí A no sé Adjetivos individuales Le puedo meter Tipo Conseguir Camellos Tipo Conseguir el Este bicho Que se llama El que camina en la lava Ese Bueno Ya hemos salido De la De la De la mina Fua No solo ha sido Un poquito Ah Sino que Mira un Enderman A los Enderman Por ahora No quiero Molestar O sea No me siento Físicamente Ni Ni preparado Ni nada Ni mental Para enfrentarme A ello Necesitaría Mínimo Tener la armadura Completa De hierro Tener mi espada No encantada ¿No? Yo creo que Ahí No hace mucha falta Pero Pero sí ¿No? He conseguido Muchas cositas Tampoco La gran cosa ¿No? Pero sí Hemos conseguido Así que Voy a volver A la casa Voy a ampliar Un poquito Que al menos Es lo primero Que quiero hacer El lugar Donde he encontrado No está mal Yo lo tuve Que fabricar ¿No? Es como una Subterránea ¿No? Es una cueva ¿No? Ojalá Y haya Diamantes Pero Por lo que yo sé Los diamantes No son tan raros Antes tal vez Eran más raros ¿No? Antes no salía Mucho Creo que hay otro Material Pero eso es Del infierno ¿No? A ver Vamos No sé La casa También me gustaría Hacer como un Segundo piso Déjame pensar El perrito Me gusta Es increíble Este lobo Pero A ver Espera También Tengo que organizar Los cofres Es mucho ¿No? He conseguido El hierro Y todo Pero Lo voy a tener Que poner Ahí un rato También cristal Pero creo que Tengo arena ¿No? Tenía ya Unos cuantos Cristalitos No sé Pero hay enemigos Que necesito También eliminar Esa de la Del bicho Que se saca En creativo Se puede sacar En supervivencia Supongo ¿No? Pero debe ser complicado Era el Wither ¿No? Ese dicharraco Horrendo No sé De qué te sirve Supongo que Solo para matarle ¿No? Por los jajas Que yo sepa A ver Porque yo lo Yo lo invocaba En creativo Y ya Que yo sepa Te daban una estrella Algo así ¿No? Pero creo que Eso ya No sé yo Además No sé para qué Te sirve He visto No sé si eso Ya estaba Antes O incluso Cuando yo jugaba Pero había Como una Pirámide Que hacían De diamante De oro Y eso Pero Nada Que tú Creo que podías Obtener poderes ¿No? Creo que para eso Sirve esa estrella Del Del Ender Del Wither Pero también Creo que Su crafteo Si no estoy mal Era Arena de alma Que es fácil De conseguir Pero Tenías que conseguir Este Las cabezas ¿No? Del Wither Pero eso Yo no sé Cómo Cómo poder hacerlo Porque Allí tendrías Que matarlo Y que te suelte ¿No? Y eso es con suerte Tendrías que tener Una Espada encantada ¿No? Con suerte O algo así Porque No sé O se le puede cortar Las cabezas Porque hay las cabezas En el creativo He visto que Están las cabezas De varios monstruos Pero no sé Esto ya también Debe ser muy complicado Ya también ¿Será más fuerte Que el dragón? Eh, no sé Yo creo que Es más complicado Derrotar Que el dragón Pero el dragón Debería ser más fuerte ¿No? Porque El dragón No te hace explotar Y no te pone veneno Y ese sí te pone Ay Oh La gallinita Con su huevita Pero sí No debería ser complicado ¿No? También necesito Semillitas Eso Eso es muy importante Por ahora Me gustaría también Hacer este Un cerco A mi casa Pero eso ya Más adelante Además no sé Para qué quisiera Bueno a ver Más que nada Para alejar a los zombies Y eso Que no los alejaría ¿No? Pero sí los tendría Fuera A ver Bueno ya tengo El oro El oro El hierro El cubo Creo que es útil Las tijeras También Pero las tijeras Por ahora No me sirven ¿No? Porque No tengo ovejas Pero no sé A ver En algún momento Voy a tener Mucho hierro Así que ya No No me va a hacer Mucha preocupación A ver Tengo el balde Debería conseguir agua Podría ser el agua infinita No me acuerdo Como era Creo que era Un Un cuatro Espacios ¿No? Y ahí tienes que poner Dos veces el agua Con eso ya te daban A ver Aquí lo podría hacer Uno, dos, tres, cuatro Bien No está mal A ver Por acá El balde de agua Siempre que dicen balde Me confundo con el Con balde ¿No? Que se llamaba Alex balde ¿No? El del Barça El lateral izquierdo Siempre me confundo Siempre pienso en ese tipo Cuando digo balde Bien Con esto ya debería tener Al agua infinita Sí Lobitos Me gustaría tener Tal vez Dos No sé si tres Yo creo que es mucho A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? La fogata La fogata quisiera ponerle En otro lugar Pero creo que lo voy a tener Que poner aquí A ver aquí Espera Quiero hacer el cultivo De una vez Con esto voy a tener Ya la Con las semillas Se sacaba el trigo ¿No? Entonces voy a obtener Trigo Pero tengo que tapar Esto porque Es que esto si va a ser Un coño No A ver Si está bien Hacerlo en la En el aire ¿No? O sea tipo En una planta superior Pero Si puede traer Sus desventajas Igual lo mismo Si hubiera sido En el Bueno no En la tierra No Porque llena Porque tienes Todos los huecos Llenos Pero aquí no Aquí tendrías Que rellenar Y todo Pero eso ya Con el tiempo Lo voy a hacer Por ahora Quiero diamantes Y ya Bien No está nada mal A ver No sé si podría Dejar algo aquí Supongo que Aquí mejor La fogata Es que lo necesito La verdad Tal vez le cree Una sala especial Tipo De pura piedra ¿No? Porque supongo Que si pongo Todo de madera Se va a quemar Así que no No va a ser muy bueno Tengo comida ¿No? Entonces Eso lo podría hacer Pero a ver Espera un rato Quiero ver algo Le podría dar Un contorno ¿No? Para que No pase nada La tierra La tierra No se quema La madera Sí Así que no Madera no Pero bueno Aquí uno Bien Sí Yo creo que Solo va a ser Para darle un contorno ¿No? Para darle una separación Para que No me caiga Porque en algún momento Me puedo caer Y eso es lo que no quiero A ver Tampoco quiero pisar El cultivo Así que Bien Qué bien que está Esta opción De agacharse Y que no te caigas Está bien Para construir Es increíble Lo voy a apretar Bien Me hace falta Algo de Piedra ¿No? ¿Cómo se llamaba eso? Oh la puta Qué Tara lo que soy Eso no quería hacer ¿Qué se llamaba esto? En inglés es Cobblestone No sé ¿Cómo le llamaban a esto? Bien 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 Vamos Vamos A ver Voy a cocinar La comida y todo Pero Si es muy útil La verdad La fogata Siempre lo Lo voy a pensar Creo que esto es mucho mejor Que tener los hornos Sí Bueno Hay que esperar Así que Hasta que no consiga El diamante No pienso irme Bien Es que lo necesito Porque voy a picar Y voy a picar Y me va a hacer falta La comida Bien Yo creo que ¿Qué debería llevar Antorchas y Pico No Un pico de hierro Debería hacerme No sé No sé si Espera Estoy pensando A ver A ver Me lo llevo Los palos Un poquito de madera Sí Sí Ah También Es que hay varias cosas Muy útiles A ver También el lugar Que he visto No era el mejor Así que A ver Por ahora me voy a armar Para ir a la mina Eso va a ser muy importante Bien Ah es que también Se va a hacer de noche Debería irme a dormir También Y ya para la mañana Ya ir Tranquilo a la mina Fue a varios logros ¿No? Dulce sueño Le da de hierro Y no se quema No está mal No está mal No sé si me estoy olvidando De algo No 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 sabe Lo complicado Que ha sido esto Esto Es que no No es tan fácil Me voy a tener Que aventurar Un poco más Porque si no Esto va a estar No solo complicado Pero Es que no Es que el lugar Donde he ido No sé si fue el mejor Pero No me voy a arrepentir De lo que he hecho ¿No? O sea Si fui ahí Hay que seguir Y ya Simplemente es aguantar Ya está Porque también Que puedes hacer Nada Bien Es que de verdad La lava también Me va a ser útil Si me va a ser útil Pero Es que no sé Cómo se hacía La obsidiana Sé que era El agua Y La lava Tenían que juntarse ¿No? Pero No sé exactamente En qué orden O en qué Creo que era Primero que le tirabas La lava A la No Creo que era El agua Encima de la lava Creo que sí Porque si no Es que nos vamos a confundir Pero A ver Aquí está Esto es lo importante Minecraft es prueba Error Ensayo Ya Si te lo sabes Y juega cada rato Sí Es muy difícil Que no sepas algo O O que te confundas Pero A ver Cuando no lo juegas mucho Pues sí Un poquito confuso Sobre todo Las cosas que son Más ocultas Tipo La obsidiana Algo Porque eso No se puede craftear ¿No? Bueno Aún así El agua También es bonito Antes era feo Horrible Que yo Me gustaría Ponerle Un paquete De texturas Eso he estado Pensando Si hacerlo Pero No sé Eso tal vez Ya sea Para otra ocasión O más adelante Shaders No sé Yo si ponerle Porque Mi computadora La computadora No es tan potente Y No sé Si valdría la pena Aparte No sé Si se vería mejor El juego O sea Claro Que con un buen shader Pero Para jugar bien No sé Tendría que probar Un shader Normalito Tipo Pero Bueno Esas ya son Cuestiones Y Para ver Para después Aquí puedo poner También tengo Buenas cosas Tengo El 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 ¿Qué se llama? Stowen Diablos ¿Cómo se llama? Stowen Carbón Pero necesito Hacer cofres Aquí podría guardar Herramientas ¿No? Yo creo que sería Bueno Las herramientas Iban a ser útiles Sí Por ahora está todo bien Debería guardarlo Bien Es que Y el escudo Fuera de broma También me ha sido Una barbaridad De útil Increíble Bien El perrito El perrito Bueno El perrito Está ahí Para hacer Vuelta No Pero el perrito Es bueno Adiós Bueno 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 Lo tuve que cerrar un rato Pero bueno Aquí he estado De nuevo También me he pensado Que el ¿Qué se llama? Esto de la Fogata Que te crea Como un humo Y eso también es bueno Para ver El lugar De donde Venimos Así que No No se No se le pierde ¿Eh? Aún así Está bien No está nada A ver Minecraft Creo que Depende del usuario Si es un juegazo Porque hay algunas Que Se llegan a aburrir ¿No? Y otros que no A mí me gusta No voy a mentir Me gusta mucho el juego Aparte Creo que está bien hecho Creo que eso es Lo más importante Que esté bien hecho El juego Y que funcione Que funcione Todo Bien Me voy a poner Esto Espera Espera Si Voy a aplicar Un poquito De madera Porque a ver También me hace falta Y Nunca está De más Tener en la madera A ver También que Necesito También mucha Piedra Y bueno Lo demás Pero No estamos mal A ver Estamos yendo Tal vez no tan rápido Pero si estamos yendo Seguros Y eso creo que es bueno Y eso creo que es bueno A ver Bien Más madera La madera viene de maravilla Bien 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 Código Esto va a ser Súper complicado Además Es hasta conseguir La La El diamante Y Es que de verdad No quiero irme de acá Sin conseguir el diamante Sé que debería ser Solo Full 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 Mina Pero no Aparte No es que La mina Sea de lo mejor Pura piedra Tiene que Que Picar Y picar Y picar Y nada Que nada Y además Yo lo voy a poner En capítulos Así Minutos tantos El bosque Mejorando la casa Aquí Construyendo Gañinero Aquí Matando al dragón Acá Diamantes Acá Me follo Aquí Porque intuyo Que esto va a ser largo Ya de por si Ya está largo Yo Como estoy grabando También tengo aquí Lo que me dice Cuántos minutos voy Entonces Está un poquito largo Sobre todo Más que Más lo que Lo voy a Paz poner En velocidad Rápida La La mina Y todo Pero A ver Algo es del juego Y el juego Está bonito El juego es Increíble No puedo No tengo quejas Del juego Tal vez No sé Si fue el mejor mapa Porque yo le di así A la entorio No como El dream Que Que para sus mapas Pero Igual A ver Creo que podría Conseguir más cosas También debería ser Un barco Eso es cierto Me debería ser Un barco Y Y ver Que lugares Más hay Porque lo que intuyo Que hay aquí Es puro bosque Y claro Playa Porque estábamos Cerca de una playa Pero No Tampoco me voy a hacer problema A ver Que puedo ver Por acá Bueno No sé yo Voy a ver La madera Que para eso Está la madera Y Nos sirve Sin lugar a dudas Increíble Arbolitos Nada La madera Puede que en algún momento Ya sea inútil Tenerlo Pero Creo que es bueno Tenerlo Aparte no le hace daño A nadie Está bien Además le voy a poner Los tres O directamente aquí En minuto tal Contigo ya Que ojalá Y sea más o menos rápido Porque Dios mío Es que si De verdad va a ser No solo largo Extenso Va a ser duro A ver Este lugar Debería serle Como una bajadita ¿No? Si lo estoy pensando ¿Qué puede haber? En la arena Supuestamente hay ¿No? Tesoros Eso también sé que hay No sé cómo se consiguen Supongo que tienes que Encontrar un mapa ¿No? Yo en la versión móvil Cuando la jugué Así Un fast Tiempo Si estaba Se hacía vida eso ¿No? Evidentemente Yo lo Saqué del creativo Y ya está Pero Si hay Metieron varias cosas Yo Creo que el último Mob que vi Que metieron Fue el fantasma Creo que ese fue El último mob Que vi O sea que jugué Y que vi Que metieron Ya después Sabía que metieron Otros y todo Pero yo ya no jugué Además A la compu En la que yo jugaba El minecraft Era Ya no le entraba La verdad ¿Para qué mentir? No sé por qué Ya no le daba Creo que sí Pero Pero Daba lento Entonces Como que Bueno Igualmente No No está Tampoco tan mal Bien A ver Estoy consiguiendo Palitos Tronco Todo Me estoy llenando De recursos Que la verdad Me va a ser útil Así que no No tendría Una queja alguna Pero sí Bien 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 Todo ¿No? Sí Todo lo voy a hacer Fufa Es que es mucho Es una buena cantidad De madera La cantidad De madera Que me dan Es muy buena Bien Todos estamos Estamos bien Se pone a llover No sé si lo apagará La fogata Yo creo que no Porque a ver No debería A ver Sí debería Sí debería ¿No? Porque solo es fuego No es un poquito Pero creo que no Aunque Si se apagará ¿Con qué lo prendo? O ya no sirve Creo que es No Yo creo que se debe prender Porque no creo que sea Fuego infinito Supongo que con este Encendedor ¿No? Lo podré Lo podré poner Lo pueden prender Sí A ver Aquí quisiera poner Creo el vidrio Sí ¿No? Ahí podría estar bien El vidrio Bien Las Reformas Y todo eso No No está tan mal A ver Hacer la casita Es posiblemente Lo más inútil Que puedes hacer ¿No? Pero Está bien O sea No No necesariamente Tienes que ser Como los que Solo van a las minas Consigue el material Duerme en donde sea Y ya está Porque así sería La versión ¿No? Más rápida Creo que hay algunos Que van a las A las aldeas ¿No? Creo que matan A los golems De hierro No sé Una cosa así He visto Pero A ver Aquí nunca fue Una speedrun Y yo creo que No solo El infierno Yo creo que El end Va a ser Lo complicado Porque siempre Lo más complicado Era encontrar La La fortress La El portal Del end Eso sí es complicado Pero O sea Más o menos Sí se entiende Lo que hay que hacer ¿No? Pero Es complicado Y ya depende Del mapa Porque En el infierno A veces Tú puedes salir En un buen lugar Y tipo Yo he salido Varias veces Así En Cerca de una De un castillo ¿No? De la fortaleza Pero hay momentos Donde también No sales Y sales Lugar en un lugar Horrendo Tipo Plano ¿No? Tampoco tan plano Hoy había un lugar Una vez jugué Así de verdad Hace mucho tiempo ya Justo en las versiones Que yo jugaba Y todo salió No todo Pero sí salió Casi todo Arena de alma No Qué asco Creo que ahí También lo dejé Ese Ese mundo De Minecraft Lo dejé Llegué ahí Lo dejé No Yo pienso hacer esto Y además era todo Arena de alma ¿No? Que Que no Es que es mucho Y además el personaje Valente Ah Ah No Es que no Es que no Es que no A ver Bueno es que muchas antorchas No puedo hacer ¿No? Pero Para iluminar Está bien 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 Es increíble Es increíble Que la fogata No se haya apagado La verdad Y muy increíble Bloque colocado Crepitar de fogata No Increíble Los subtítulos Están también Chistosos No es lo que uno Espera La verdad Pero no está Nada Nada mal Bien 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 Aquí estamos Haciendo reforma Estamos haciendo Estamos trabajando de chalán, de chalán, tipo un carpintero, que bien que ahora puedo dormir, un recuerdo ese de que, que me mató, era un creeper, que asco, el maldito creeper, no sé si lo maté, porque a ver yo me morí y tal vez le spawneó y no le pudo matar, le tengo una bronca a esos bichos, a ver este árbol creo que debería quitarlo, es que es molesto las hojas, a ver voy a talar esto y no sé, no debería ser tan complicado, no sé si debería yo sacarlo, si yo pa 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 pegarle para que se salga, pero no estaría mal, no? un zombie, uno, dos, que es mejor el hacha o el, o la espada, yo creo que la espada, pero no sé mucha gente usa la hacha, a ver, bien la casita al menos quisiera ya darle un techo, no sé si ahora, pero quisiera darle un techo, ya construir, no sé si una parte ya de arriba, no? como un segundo piso, ahora no sé si hacerle como caballita, o sea si le voy a hacer el segundo piso, pero no sé si tipo cabaña o tipo edificio, no sé qué hacer con la casa, es que un edificio de solo madera, es que no da tanto también, es que no es lo mejor, no? pero, igualmente, ah y el techo, claro, a ver, no sé si buscar ayuda tipo, no sé, a ver decirlo, a Google, digamos, cabañas bonitas Minecraft, y copiarlo, o tal vez darme la inspiración, porque, es que si está un poquito difícil, no? y además cuando no eres bueno construyendo, pero, no sé, o sea, me gustaría copiarme algunas ideas, pero eso, si ya es más banal, no? es como, para qué? nadie te ha dicho que hagas eso, si eso es cierto, porque al final, no sé si lo jugaría esto tanto, no? o sea, extenderlo, yo quisiera ir al dragón y de ahí ya recién jugar más tranquilo el Minecraft, por eso me, un poquito me quiero apurar, no? pues no quiero irme de acá sin diamante a ver, vamos bien, y mira lo que te digo, porque ahorita estoy haciendo la casa, no? pero, de verdad, no quiero irme sin hacerla, sin conseguir el diamante es que, la verdad, si sería muy útil, sería no solo la ayuda, hasta moralmente, no? yo, ya con el diamante, puedo picar el, la obsidiana, no? y con eso podría irla al infierno eso sí me, se me hace muy útil no sé si ponerle mods al juego, o sea, tipo mod de mapa o sea, si digo que me ayudaría, yo creo un montón porque yo en este momento estoy jugando sin trucos y sin mods los trucos están desactivados, o sea, los comandos y todas las cosas y los mods, no los tengo instalados ni nada, ni Optify, ni Shader, ni la concha nada de los mods así más menos molestos, o sea, no molestos, no? sino que no sea tanta trampa, sería el del mapa porque realmente creo que es algo que me serviría, no? y de mucha ayuda no sé tendría que pensarlo, si realmente lo necesito si no me voy a perder porque al final el, el mapa es más que nada para perderse, no? no sé si tienen los mods, o sea, el mapa, no? de, de que te teletransporta supongo que te puede teletransportar pero, no sé yo evidentemente no, no usaría esa función porque eso sí sería un poquito trampa, no? yo quisiera jugarlo lo más legal posible el juego, pero no sé, a ver, también no sé qué tanta trampa qué tanta trampa puede ser el mapa yo creo que no es tanta trampa, no? es más o menos una ayudita es que usar comandos todavía en el Minecraft de del Android, no? el Pocket Edition tienes pues el las coordenadas fijas allí para verlos pero no aquí no o sea, estaría bien pero no tienes que poner F3 y son tantos números y letras que a veces te confundes y ya no sabes cuál es el el la X, Y, Y, no sé la Z, no sé las escaleras para subir si es esto, me sirve la voy a tener que picar bien a veces a veces se pone mal, no? se pone en un lugar que no no debería ponerse a ver, tampoco es que afecte, no? pero pues es un poquito molesto cosa positiva no se destruye no se hace nada la madera si lo vuelves y lo quitas cosa que sí pasa, no? si te equivocas y pones mal, no sé la pata de una mesa lo jodiste además hay que sacarlo rápido porque si no se va a romper o se va a hacer algo y no sé qué un Minecraft super realista no sería no, no, no sé sería un buen juego pero creo que perdería la emoción y sería aburrido posiblemente sí además si fuera realista no tendría que tener ni zombies ni esqueletos ni las demás cosas ni infierno ni ni nether sería solo sobrevivir ahora si solo quieres sobrevivir no es tan difícil conseguir unos cuantos animales y ya está pero no no es tan complicado o sea si solo el objetivo fuera sobrevivir no lo es pero el chiste del juego es matar al dragón ¿no? bueno no es ¿no? Minecraft nunca ha tenido un objetivo así que digas wow me pasé el juego no, nunca ha tenido pero no está de más ¿no? pensar que tienes algo que hacer ¿no? porque al final el dragón como que no lo tienes que matar o sea ¿para qué? el infierno ¿para qué vas a ir? o sea no ni siquiera importa porque no solo consigues materiales no haces nada siguen habiendo monstruos las fortalezas van a seguir entonces da igual si ¿no? creo que hay una ciudad en el end pero es lo mismo ¿de qué te sirve? de nada porque van a seguir apareciendo los bichitos y todo pero nada y ya está aquí podría poner ¿no? la fogata la fogatiña bien voy a cubrir esto para que no entren monstruos ni nada que al final esto también es importante bien opa he puesto mal la madera que no debí ponerla así bien la casa no es la más hermosa no es lo mejor de la vida pero es funcional y es segura también cuando me acabe el minecraft voy a meter el de mods pero tipo no sé si hay mods divertidos tipo apocalipsis o que hay un montón de enemigos que quieran matar algo así eso sí sería bueno evidentemente tú ¿no? con tus armas y todo ¿no? para que sea más entretenido pero estaría bien o aumentarle la inteligencia a los monstruos porque lo máximo que pueden hacer creo que son los zombies es romper las puertas pero creo que eso solo pasa en el hardcore ¿no? en el imposible no sé si pasa en otros modos tipo en el difícil pero en difícil ¿para qué va a jugar? porque no es difícil si es lo mismo solo que los monstruos te quitan más vida o sea te haría increíble que no que fuera difícil pero no que los bichos te quiten mucha vida sino que hayan más o que que sean más inteligentes ¿no? o sea eso sí sería mejor más que aumentarle la vida porque al final que los monstruos hagan lo mismo y que tú te pongas dos bloques encima igualmente no te van a matar pero que te quiten no sé 10 de ataque o sea 10 de vida ¿no? que es un cambio insignificante no es la gran cosa la verdad ah claro cambia ya eso con el dragón el quitter y el otro bichito el el que metieron ese que grita bueno no que grita que te escuchen tus pasos y todo o sea no está mal pero al final también ellos se comportan igual aquí puede entrar la ventana bien la ventanita no está mal bien podría poner un cuadro ¿no? no da igual eventualmente voy a ir a la mina así que no importa me puedo llevar el balde no sé si para pala para algo pero bueno me puedo llevar esto bien palitos espada es que si hay muchas cosas que son importantes la verdad no está nada mal y es difícil y es difícil la verdad el juego llega un punto que si no solo es que sea difícil es que ya es complicado hacer algunas cosas también es no sé si es injusto pero si hay muchos biomas que son difíciles de hallar y no solo ya de hallar sino de seguir estar en ellos es complicado la verdad tipo había un había un escenario ¿no? de hielo con pinchos no con pinchos ¿no? y ese creo que es difícil de ver también hay uno de que es de hongos ¿no? es una isla de hongos eso está bien complicado hay unas cosas que son más difíciles que cualquier cosa ¿qué más había? no sé si había un mundo de calabaza creo que no del agua ya me he acordado en el agua hay monstruos o sea hay guardianes no sé ¿cómo se llaman? creo que sí son guardianes pero hay otros que también son como el guardián pero es café o algo así ah ya me he acordado creo que eso es mucho más difícil que el dragón y creo que no te da nada importante nada útil estas vallas se comen así que no está mal pero como decía nada no es útil ¿no? o sea creo que te daban una bolita y ya ¿no? creo que es solo para encantamientos algo así porque más allá de eso no te dan nada y hombre que al menos nos den algo ¿no? algo más importante algo más útil sería pero no no te dan más es una bola creo de aquí a ver qué animales yo quisiera creo que puedes tener pandas ¿no? esto también estaría bueno pero como lo digo es conseguir un no conseguir ¿no? es como encontrar un un lugar que tenga ¿qué se llama? jungla es un lugar que tenga una jungla bambú y no sé qué y creo que no te puedes llevar a los pandas sí te lo puedes llevar pero no va a ser tu mascota creo que se reproducen con bambú ¿no? o con manzanas pero tú los vas a reproducir y no es tu mascota no lo es y es una pena ¿no? pero bueno igualmente a ver bien los pollos son útiles sí son muy útiles y además estos pollos no me van a dar mucha comida debería criar pollos y todo pero se está quemando ¿por qué se a ver pollo 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 rápido pollo 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 dios el pollo guau 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 no sabía que estaba pero mira todo esto me han dado una una pala de oro y una hacha de oro y creo que están encantadas sí mira esto es súper útil aquí aquí podría ser no aquí podría ser a ver supongo que no es lo mejor pero ya tenemos una pequeña parte del portal que no está mal nada nada mal eh con este portal nos va a venir de maravilla ojalá y salga en un buen lugar no ahora obsidiana nada de eso yo no no voy a no voy a conseguir obsidiana en nada de eso al menos no ahora ya con el tiempo si voy a conseguir pero no bien a ver no me da mucha vida no comerme las qué coño es eso son vallas no me da mucha vida uno diría ah me va a dar mucho no no te da nada casi y no es vida no es el muslito de carne pero bueno ve es bueno esta este palo porque ya sé por dónde es la casa bien pollo bien aquí pollo 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 bien las plumas para qué sirven no creo que no para nada no para esquivar para escribir no pero pero nada mal no este cuadro de Donkey Kong está bien creo que es del Donkey Kong clásico no sé si es el primer Donkey Kong pero sí a ese también lo voy a jugar el Donkey Kong esta versión sí también le voy a poner la descarga y toda la vida pero a su debido tiempo no ahora porque ahora no ahora eso no se puede no 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 vamos a esperar a que esto dé que se cocine y todo ya está bien bien me voy a poner esto esto las cositas acá las cositas para allá mientras espero no me da nada los valles prácticamente hubiera estado bien que te den algo no no que te den algo sino que que te aumente un poquito más y además creo que se gasta rápido porque tu hambre vuelve es prácticamente basura pero bueno no es por algo está así Dios no sé cuándo voy a encontrar diamantes ojalá y que cuando vuelva a ir a la mina de verdad encuentre diamantes porque si no no es complicado porque hay un montón de diamantes al final el diamante fue de lo mejor ahora es lo segundo ahora hay uno herramientas y tu equipo negro que se llama nederita no sé qué pero sí a mí la verdad me gustaba más en oro una armadura de oro pero nada está bien que le hayan hecho el diamante el mejor pero no sé para qué lo cambian está bien ya que estaba para qué lo cambian es una pena la verdad me voy a comer esto me la como me la como me la como yo creo que tengo todo lo necesario tal vez las botas no debí ponerlas porque no es muy útil pero qué más da qué más da qué más da a ver a ver vamos como voy a ir a la mina lo voy a poner todo en super fast así que no hay problema my friend y esto va a ser tardado y muy tardado no solamente no solamente Maldita sea Bastardos, hijos de puta Dios, malditos zombies 304 de puntaje, amigo Ay, tengo que ir rápido Porque si no Qué bronca, amigo Qué mal Que de verdad, qué mal Muy mal Hemos empezado mal, ¿no? Porque es que es de verdad No tengo palabras No tengo palabras de descubrir esto No tengo palabras, no tengo palabras Bueno, a darle Me salpique A esa canción de la Shakira Joder Todo el mundo la está escuchando Y no solo es el día que sale, ¿no? Sino que todos los días Pero bueno Hay que ir por las cosas Puta nada Bien, 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 bien Ojalá y no hayan desaparecido Porque si desaparecen Yo no sé qué voy a hacer ¿Dónde están? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué está? Madre de Dios Madre mía Y yo estaba tranquilo Picando ahí Pa, pa, pa Pero no De la nada Han aparecido Dos De la nada De la nada Han aparecido Malditos bichos de mierda De verdad Antorcha A ver Aquí sí Yo sí tengo que encontrar diamantes Pero Que si me adentro O si va a estar A ver A ver Adiós Adiós Tengo que librarme de este Y ya puedo ser feliz A ver A ver A ver Oh, mira Increíble A ver Lo voy a tener Que agarrar A ver La amatista ¿Para qué te sirve? A ver Te debe servir Porque al final Esto nunca lo había encontrado Ni en creativo Y sé lo que es Pero nunca lo había encontrado A ver Utilidad debe tener ¿No? Es una O tal vez era decorativo ¿No? Porque yo Nunca he usado ¿No? Un arma Un arma O un objeto Que tenga que ver Con la amatista ¿Cuándo lo habrán metido? Porque yo De estas cosas Sí más o menos sé Pero Es que no sé El momento En el que El que lo Metieron ¿No? Al juego Dios mío Dios mío ¿Qué estoy hablando? Mamá Fuera Puto Dios ¿Cómo cuesta esto? Ay Bueno Al menos Ya estamos Más tranquilos Podría ser peor Voy a picar Aquí Prepárense 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 Uno Que no venga nadie Espera Vamos a hacerlo Un poquito más Increíble Lo picamos Lo picamos Ah Diamante Joder Dios ¿Cuánto tiempo He estado aquí? Cristo Rey Está debido Hace como Unas dos horas Dios Vaya día Putos Diamantes Carajo Pero bueno Ay Es que Mis palabras Se han quedado Cortas Antes No a ver También es un poco más Cuesta 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 Seguir Seguir Y seguir Bailando Bailando Con ella No puedo Seguir Es que lo de los diamantes Fue increíble El perro Bien El perro El perro Me gustaría También A ver Fue buena suerte Pero fue mala suerte Porque solo era uno Eso está un poco mal Pero bueno ¿Qué podríamos hacer? Nada Bien Bien Enmarcado El diamante Para recordar El día En el que Lo capturamos Y lo más Esto bien Eso ha sido Mucho malo Mamá huevo Bien Bien Dios santísimo Ahora debería ir Por los animales ¿No? Sí Bien Bien Entonces Tengo un catalejo Supongo que me sirve Para mirar Hacia Más lejos ¿No? Eso sí Un poquito inútil Si consideramos Que tenía Que conseguir Una batista Y eso no te sale A cada rato ¿No? Yo creo que era más fácil Hacer eso Pero con ¿Qué se llama? Esto es el cristal Ahora Creo que no tiene Uso ¿No? O sea que Es infinito O sea siempre va a estar Disponible para usar Eso sí está bien No te voy a mentir Pero Conseguir a Matista No es muy fácil La verdad Yo creo que tenéis suerte De encontrar Que justo Se ha generado Y todo eso Bien A ver Tengo muchas cositas ¿Dónde lo podría poner Esta puerta Aquí no? Porque quisiera Hacer el No sé Si encuentro Ovejas O vacas Aquí Si encuentro Pollos Va a ser Aquí También podría Poner algo Aquí atrás Pero no lo sé Déjame pensar Los lobos Se comen A las ovejas ¿No? Sí Eso puede ser Un problema A big problem Papá Ay Dios Esto Es que Era inútil Lo que hice En su momento Lo voy a tener que quitar Porque no me está Resultando De la mejor Podría Ser Mejor Parará Parapapapapap Este es Un estafador ¿Cómo puede ser Que solo nos dé eso? Y las llamas ahí Seguramente me van a escupir Pero también me va a ser útil Si no estoy mal Te dan la soga Y si me la dieron Ojalá y no tuviera Que hacer esto Pero que no hay de otra Es que eran ellas o yo Si no bueno Que a ver en algún momento van a volver a aparecer Eso estoy seguro Eso es bueno porque antes era súper complicado Conseguir las Sogas, riendas, no sé Tenías que buscar una Como una estructura Donde te aparecen monstruitos en una cadena Como un cubo negro Si, como en una jaula Te salían monstruos Tipo una araña Y allí había la suerte La suerte de que te saliera un cofre Porque no siempre había cofre Y de allí encontrar El coso de los nombres O bien el de la La soga Y slime creo que era Creo que Minecraft si se ha mejorado con los años Está más No más fácil Sino que es más fácil Conseguir algunos objetos Que era Ridículamente Una estupidez que sea Complicada de conseguir Porque necesariamente No tenías que Que conseguir todo eso ¿Para qué? No Es que no ¿Qué es una tontería? Porque además No sé si de los nombres Se habrá arreglado A ver Más que arreglado Que lo hayan mejorado De que ahora Tú puedas conseguir O tal vez craftear Pero Es que debería No deberías Encontrar No deberías encontrarlo En Cofres Pero Lo encuentras en cofres Y bueno Podría ser mejor La verdad Que serán estos A ver Yo creo que Así está bien Los pollitos Van a tener Un buen hogar A ver A ver Ahora Tengo que encontrar Pollitos Vamos por acá Vamos por acá Que no encuentro Nada Dios mío ¿Dónde están Los pollos? A ver El objetivo Principal Que eran Los diamantes Están Conseguidos Dios santo ¿Dónde están Los pollos? Aquí hay uno Ve pollito Ven Bueno No hay más pollitos Venga Che pollo En la vida real Me gustaría Tener pollos Bueno Más que pollos Gallinas Y que pongan Su huevito Y toda la cosa ¿Qué tan complicado Será criar uno? O sea Pero que En la vida real Y todo No No en el micrafo En el micrafo Ya le das semillas Lo matas Y ya está Porque además Lo reproduces cada día Claro ¿no? Puedes reproducirlo Cada día Y ya está Venga Che pollo Te voy a dar pollo Brote Pollo frito Pollo Pollito Maldita sea Entra Bien Pollo Entra pollo Bien Ya tengo pollo A ver A ver vamos Vamos a ver Cómo cogen Pero mira Ese hijo de ganso Coge como un toro Y sin usar pastillas Bien Tortolitos Tortolitos Que es su Es su parejita Bien Tenemos mucha buena cantidad De Son pololo Son pololo Bien Torchita No está nada mal Tenemos nuestro pequeño pollo Le voy a poner aquí Las luces ¿Qué más le puedo poner? Tal vez flores ¿No? Para que no sea tan feo Y tal vez un techito ¿No? Para La lluvia Y yo creo Que los lobos No deberían atacarlos No deberían saltar Creo que el único Que salta Es el zorro Es el zorro Y sí Bien Pantaloncito Una caldera Tengo mucho hierro Esto Aquí ¿No? Porque supuestamente Se llena de agua Quiero creer Que se llena de agua ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lo guardo bien? Está en el infierno Mamá huevo Ay Ay Qué bonito El 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 Minecraft El Steve Bien Vamos Vamos A dormir No despertamos Vemos a los pollos Los pollos están bien Tengo que esperar A que Crezca ¿No? El pollo Ya cuando hayan Diez Veinte pollos Y pa 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 Matar a cada uno Y dejar unos Cinco o seis ¿No? Para que sigan Pa 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 Metiendo Y ya Comida infinita Y si hacemos lo mismo Con cada animal La ¿Dónde estás yendo? Siéntate Todo va a ser infinito ¿Qué más necesitas? Ah Obviamente El infierno Las varas de Blaze Y todo Pero Eso ya Con el tiempo Con el tiempo Quédate ahí Perro Lapis 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 Eso te sirve Para los encantamientos ¿No? Pregunta Perro ¿Por qué no cambia El color? Perro Espera 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 Perro Jadeo De lobo Cacareo De gallina No le cambia El color ¿Cómo le hago Para cambiar El color? ¿Cómo cambia El color? Eh A ver Déjame tocar Esto Voy acá Tinte Tengo tinte Y ahora Es azul Se ha vuelto Macho Re Contra Macho Es el perro Alfa Nunca me voy a olvidar Que el perro Alfa Es el del Coyar azul No puedo poner Nombre Porque no tengo La cosa Y Bueno También ¿Qué nombre Le podría poner Al perro? Le podría poner Piqué Porque a un perro No No sé ¿Qué nombre? Bien Me gustaría Quitar esta basura De suelo Y poner todo Como gente Civilizada Del siglo Dos De todo De pura Pura madera Uno, dos Bien ¿Qué nombre Le caería viendo A este perro? Nombres de perra Lazio Pero este es Un tipo Un perro blanco Dogo argentino No También No, es un lobo No, no es un perro En realidad Es un lobo Pero no sé Qué nombre Le podría poner Porque en algún momento Capaz Y consigo El name tag Y a un name tag Así para cada animal No creo poder Y no se puede poner Ni trucos Ni nada O sea Te jode Te re jode Porque no se puede Bad Bunny No sé ¿Qué le podría poner? Que manche No Tampoco No sé Ah la verga Se rompió No importa Dale por esto Dale bien Qué guapo Hay que quitar Hay que quitar la tierra Hay que quitar Todo Mamá huevo Mamá huevo Bien Menos mal El cofre No se rompe Porque eso Si ya sería El chiste La burla La burla Bien Es que así Ya de madera Va a estar Mucho más bonito Vamos Tierra 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 Y la cama Tampoco se rompe Milagro de Cristo Pero mira eso Está en el aire En el aire Hueón No está nada mal El diamante Toda la cosa No quiero que el perro Se caiga Porque por ahora Solo voy a poner esto Bien No Ya ha quedado mejor La casa No está más bonito Oye Esto es una mierda ¿Qué es esto? No No está bonito Está bonito No es la mejor casa Del mundo Pero esto Lo hacemos Solo Solos Sin mods Bien Aparte Con el tiempo Lo vamos a mejorar La casa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hablando? Lo voy a mejorar La casa Con el tiempo Voy a guardar Todo esto Y ya Y ya Yo creo que Ya con los diamantes Ya me he quedado Tranquilo Y ya no puedo Molestar Doy de solo Ver la grabación Ya me puedo Enterar De cuánto Es la grabación Y cuánto Quedará Si lo corto Porque lo voy a hacer Super fast La mina Porque yo creo Que está de más No sé cómo leer Porque ufa Y pesa Pesa mucho Pero está bien ¿Qué va? Es una peli Esta es una peli Bien Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo No puedo cocinar Porque soy un pelotudo Bien Bien Vamos 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 Que voy a conseguir Los palos Para la Papá Que bruno Loco Lupico Esto Vamos huevo Que me voy A la guerra Bien No voy a gastarla Cataleja No sé Las botitas De oro Porque para el infierno Me va a servir Para el infierno Sí carbón Porque tal vez Necesito crear Este Antorchas Y Sí me va a ser útil Vámono Vámono Yo me voy Aca Se viene La super velocidad En no sé Cuánto tiempo En cuánto tiempo Pondré La velocidad No lo sé Capaz Ya está Ya está La velocidad Y bueno Y ya da igual O sea Cuando baje Las escaleras Podría Ponernos El corte Sí 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 Eso es papel El papel Me sirve Para los libros Para las mesitas Pero para eso Necesito Vacas Sin las vacas No voy a poder Hacer nada Sin la vaca De ti No Que si esto fuera Supervivencia Ya nos hemos pasado El juego O sea Solo supervivencia Nada de matar Ni esto Solo supervivencia Ya hemos pasado El juego Tenemos comida Ya está Infinito Una vivienda Armas Ya está Sin impuesto Swimbo Mamá huevo Ay Dios mío Qué cansado No te voy a mentir Qué largo 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 Ha sido mucho Está complicado Las minas Están complicadas Amigo Hay un creeper Muerte Honor al primer capítulo Honor al primer capítulo Ah pero ya Está acá Está acá Ya está Se acabó El arenero No te voy a mentir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es el Arenero RPG.